Roberto Augusto Franco Vázquez de 32 años de edad y sus hijas Belén y Génesis Franco Ortiz fueron atacadas a balazos la noche del pasado domingo cuando a bordo de una motocicleta tipo Pasola transitaban por la calle principal de la aldea Las Brisas, departamento de Zacapa. Al escuchar las detonaciones de arma de fuego, los vecinos del sector se alarmaron y dieron aviso a los cuerpos de socorro. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegaron al lugar de inmediato, sin embargo la pequeña de dos años y su padre ya no contaban con signos vitales y habían fallecido en el sitio. La otra pequeña de 10 años trataba de aferrarse a la vida y fue trasladada gravemente herida a la unidad de emergencia del hospital regional de la localidad. En la aldea Las Brisas, esto en el departamento de Zacapa, a la llegada de paramédicos localizan a un hombre de 35 años de edad, esta persona presenta varias heridas, se evalúan los signos vitales, la persona ya se encontraba fallecida. Al lado de él se encuentra una menor de dos años, quienes han sido identificados con los nombres de Roberto Franco Vázquez y Adriana Belén. También se traslada a otra menor de 10 años al hospital de Zacapa, ella presenta heridas de bala en lo que es el tórax, por lo cual fue ingresada a ese centro asistencial. Personas que presenciaron el hecho indicaron que dos sujetos en motocicleta interceptaron al hombre y sus dos hijas y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones, posteriormente se dieron a la fuga. El múltiple crimen ya está siendo investigado por peritos y fiscales del Ministerio Público. Pobladores de Zacapa y de la sociedad en general se encuentran consternados por la forma en que fue atacada esta familia.